Hola, buenas tardes. Soy Irene Pedro Sarmández, fisioterapeuta del Servicio de Medicina Física y Rehabilitación del Hospital de la Santa Cruz de San Pao de Barcelona. Y en primer lugar quería agradecer al doctor Querold y a Alejandra Pérez, presidenta de la Asociación Española de Pacientes y Familiares que Conviven con el Síndrome de Guillain-Barré, Polineuropatía Desmielinizante Inflamatoria Crónica y demás polineuropatías inmunomediadas, por invitarme a esta primera jornada virtual sobre polineuropatías autoinmunes. A continuación os voy a presentar una charla en la que hablo no únicamente de fisioterapia sino de actividad física y también de ejercicios específicos que podéis realizar para contrarrestar los síntomas más comunes de estas enfermedades. Sobre todo serán generalidades de ejercicios que podéis realizar cuando presentáis una buena movilidad. Respecto a estas enfermedades, las polineuropatías autoinmunes, hablo sobre todo de lo que es el trastorno de aparición más rápida como es el Guillain-Barré, es la aparición aguda de los síntomas entre una y cuatro semanas y también de los trastornos de aparición lenta en la que se aparecen en un lapso de dos o más meses una debilidad muscular simétrica y cambios sensitivos. En las enfermedades más crónicas pueden aparecer estos síntomas, se pueden resolver y pueden aparecer de manera recurrente. Entonces os voy a ofrecer herramientas para que vosotros podáis ir contrarrestando estos síntomas y podáis también mejorarlos. Respecto a los síntomas más característicos, más comunes de las polineuropatías autoinmunes encontramos las parestesias como adormecimiento, hormigueo, electricidad. También hay esa debilidad que os he comentado que es simétrica, es muscular. Hay dolor neuropático y también muscular. También se producen calambres, falta de sensibilidad o de tacto, pérdida de la destreza muscular, dificultades para caminar, contracturas, fatiga, pérdida de la motricidad fina, también dificultades para respirar, tragar, hablar, incluso parálisis facial periférica, la pérdida de los reflejos y otro tipo de alteraciones en la visión, hormonales, en la tensión arterial, frecuencia cardíaca, temperatura. Además, añadido a todos estos síntomas, hay una afectación en la salud mental como la emoción de tristeza que se empeora, no sé si es una tristeza profunda, podemos llegar a padecer depresión y también sentimientos como la frustración o la impotencia. ¿Y cómo podemos combatir estos síntomas? Realizando actividad física, manteniendo una dieta equilibrada, con una buena hidratación. Siempre, si se puede, realizar una actividad física con una temperatura ambiental fresca, nos interesan espacios sofocados y también realizando rehabilitación o ejercicio terapéutico. La rehabilitación en sí no mejora la regeneración de los nervios. Más bien, la meta principal de la rehabilitación consiste en ayudar al paciente a usar óptimamente estos músculos mientras recobra la integridad nerviosa y adaptarse a un estilo de vida dentro de sus limitaciones funcionales. Por lo general, la fuerza vuelve de forma descendente, de modo que la fuerza de los brazos y de las manos vuelve antes que el de las piernas. Respecto los beneficios de la actividad física, tenemos unos beneficios físicos y unos beneficios mentales. Respecto los beneficios físicos, tenemos que nos produce una pérdida de peso. Es bueno tanto para músculos como huesos. También nos ayuda a reducir la fatiga, aumentando los niveles de energía, mejora el flujo sanguíneo, la función ventilatoria, también la calidad del sueño y la relajación, que esto es muy importante. Y todo ello también nos ayuda a reducir el dolor. Respecto estos beneficios mentales, nos ayuda, mejora el estado de ánimo, disminuye sentimientos de depresión, ansiedad y estrés. Dado que se producen unos cambios en el cerebro, se segregan unas hormonas como las endorfinas, serotonina o norapenifina, que nos ayudan a combatir ese dolor y estos sentimientos que nos abruman. Respecto la actividad física recomendada en aquellos casos en los que tenéis una buena capacidad motriz, son que la actividad sea de una intensidad tirando a baja moderada. Como baja moderada me refiero por ejemplo a caminar a un ritmo de unos aproximadamente unos 100 pasos por minuto. Esto sería una actividad moderada, es decir, cada uno realiza la actividad que puede por supuesto, pero para que tengáis una referencia, la intensidad moderada sería caminar unos 100 pasos por minuto. Que además debe seguir un ritmo confortable, es decir, no tenéis que estar incómodo realizando esta actividad física. Tiene que ser una actividad física segura. Segura me refiero a que sobre todo no debemos ser temerarios o hacer una actividad que nos pueda perjudicar o que nos pueda hacer, pueda ocasionar una caída, que pueda empeorar nuestra situación. También es importante que al realizar esta actividad física se realicen descansos entre las series. Es tan importante el trabajo como el descanso. Tenemos que dejar que nuestros músculos se recuperen de la actividad. Además, otro punto importante es mantener una temperatura ambiental fresca. No nos interesa trabajar en un espacio con una temperatura elevada, con mucha humedad, mucho sofoco. Después la hidratación también. Otro elemento importante en cualquier tipo de actividad a lo largo del día también, tanto si se hace una actividad física moderada como nuestro día a día es muy importante la hidratación. Y otro punto importante a tener en cuenta que sobre todo esta actividad física sea regular. Contra más regular sea mucho mejor. Más nos va a beneficiar. Porque lo que va a permitir es mantener esa mejora de los síntomas en el tiempo. ¿Qué consideramos un entrenamiento aeróbico y de resistencia? A continuación propongo actividades que considero que vosotros podéis realizar. Cada uno podrá aprovechar las actividades con las que se sienta más a gusto. Entonces ofrezco un abanico de posibilidades para que cada uno de vosotros intente intente introducir en su día a día para poder adquirir esta actividad de manera permanente. ¿Qué actividades os pueden beneficiar? La cinta de marcha o caminar. Después también la elíptica. La elíptica nos permite trabajar tanto en extremidades superiores como inferiores a la vez. Entonces de una manera bastante segura. Porque la cinta de marcha sí que nos permite sujetarnos. Pero la elíptica además hace que podamos trabajar tanto brazos como piernas a la vez. Entonces aquí lo que debemos ajustar es la resistencia a nuestra capacidad, a nuestras posibilidades. Yo recomiendo empezar con una resistencia baja e ir, según vayáis tolerando, ir aumentando esta resistencia. Con unos tiempos también relativamente bajos y poco a poco, según vayáis tolerando, ir aumentando. También otra de las actividades que podéis hacer en el gimnasio está la bicicleta estática. Está la bicicleta estática estándar y también está la que el asiento está como un poquito más reclinado, parece como una especie de butaca. Yo recomiendo este tipo de bicicleta porque vais a estar mucho más cómodos. No tenéis que estar tan pendientes de vuestra postura. Incluso también podéis hacer usar bicicleta para exteriores. El ciclismo de brazos también es muy interesante. Actividad acuática, tanto si es libre, es decir, realizar largos a lo largo de la piscina, de cualquiera de los estilos que vosotros os sintáis cómodos. Podéis utilizar también ayudas como los chorritos, las tablas que os pueden facilitar el desplazamiento o incluso podéis hacer la actividad acuática de manera dirigida. Yo a muchos de mis pacientes os recomiendo que utilicéis la piscina que cubre poco, donde normalmente se hace el aquagym o otro tipo de actividades, en la que allí podéis realizar cualquiera de los ejercicios que yo os enseñaré a posteriori, de extremidad inferior y superior, con la facilidad de que dentro del medio acuático vuestro peso está desgrabado. Es decir, tenéis la sensación de más libertad. Entonces es una de las actividades que más recomiendo. ejercicios tales como ir de puntitas, de talones, hacer el militar, que es subir las piernas, aguantándonos solo con una, ponernos como la patacoja. Es decir, todo tipo de ejercicios que se hacen de manera estática y dinámica, cuando con estilo de marchas, que veréis más adelante, también se pueden realizar dentro del agua de una manera más fácil y mucho más placentera para vosotros, dado que os dará la sensación de que podéis moveros de una manera más libre, más cómoda y sin el peligro de caídas. Después otra de las actividades lúdicas que pueden estar muy bien y que son, que trabajan lo que es la marcha, el equilibrio, la coordinación, son como bailar, aparte de ser lúdica, ¿no? Siempre os preguntan los pacientes si eres bailongo y si te gusta bailar, pues adelante, porque es una manera de trabajar todo lo que os comentaba de una manera más sencilla, más divertida, no es tan repetitivo como hacer unos ejercicios que suelen a veces ser un poquito más aburridos. Entonces hay que buscar actividades que sean fáciles para vosotros, que os animen a realizar ejercicio físico de una manera pues lo más divertida posible. Luego está saltar a la comba, esto ya es más complicado, ¿no? Se necesita un poquito más de nivel, pero si estáis animados a probarlo, pues también es un ejercicio muy importante. El fútbol son las pelotas terapéuticas, son las pelotas grandes de pilates, de bobat, que seguro que habéis visto en los gimnasios. También se pueden realizar varios ejercicios que os mostraré a continuación en uno de los vídeos que veréis y se puede trabajar de una manera muy interesante, tanto brazos como piernas, todo lo que es la pelvis, la cintura. Además también están las cintas con resistencia, son las gomas, que según el color podéis, se omite una, bueno ahí se omite, se realiza una resistencia más o menos importante, entonces según hay varias posibilidades para hacer ejercicios con este tipo de cintas. Después están los estiramientos también que son muy importantes porque normalmente presentáis contracturas, ¿no? Al no poder realizar el movimiento de manera libre, la musculatura se suele contraer, entonces es muy importante que nosotros hagamos estiramientos para mantener la máxima amplitud de movimiento y podamos realizar lo que es el movimiento libre. Otras actividades también interesantes son el yoga, el tai chi, pilates, son actividades que son de bajo impacto, son movimientos bastante controlados en el que se mira también lo que es la concienciación del propio cuerpo, trabajan también con estiramientos y son actividades de baja o moderada intensidad, también muy recomendables para todo este tipo de enfermedades. Y como última actividad también tenéis las pesas libres, es decir, hacer pesas con mancuernas, ¿no? En el gimnasio y con ciertas ejercicios pues con resistencias, siempre con una postura adecuada que el monitor, ¿no? O el fisioterapeuta que pueda ver en el gimnasio es importante que os revise la posición para que no hagáis movimientos repetitivos que os puedan perjudicar, que puedan generar lesiones. Cuando os comento que os recomiendo realizar una actividad regular, me refiero a lo siguiente, es decir, entrenamientos aeróbicos, ¿no? Que serían todas las actividades que os he comentado en la diapositiva anterior y normalmente la regularidad está entre dos y tres días a la semana. Entonces, ¿qué cantidad de ejercicio de tiempo debe realizar? Más o menos está entre los diez y los treinta minutos a esa intensidad baja o moderada, ¿vale? Los tiempos son orientativos. Yo siempre os recomiendo que hagáis una actividad en la que estéis confortables porque si vosotros realizáis demasiada actividad, vuestros músculos se van a fatigar en exceso. Va a aparecer la fatiga y luego no vais a poder realizar ningún tipo de actividad de la actividad, cualquier actividad, no únicamente física, sino pues un desplazamiento para ir al baño, para asearos, ¿no? Cualquier actividad de la vida diaria va a ser muy dificultosa. Entonces, es importante que vosotros os gestionéis esa actividad. Las pautas que yo doy son orientativas. Habrá para alguna persona que los treinta minutos los pueda realizar perfectamente y hay otros que a lo mejor con diez minutitos tiene suficiente. No hay problema, no hay un máximo, no hay un mínimo. Siempre os debéis adaptar a vuestras condiciones y, sobre todo, tiene que ser una actividad que sea confortable para vosotros. Tanto en entrenamiento aeróbico como de resistencia, luego os recomiendo, es lo mismo, ¿no? De dos a tres días a la semana, es decir, intentar ser lo más regulares posibles. Podéis hacer eso, un día de descanso, ¿no? Actividad, descansamos, actividad, descansamos, para que se vaya acumulando el efecto beneficioso de esta actividad. Entonces, repeticiones entre ocho y quince y de series entre una y tres. Es decir, una serie implicaría entre ocho y quince repeticiones, lo podemos realizar una única vez o repetir con un descanso entre medio, repetir una segunda vez o incluso una tercera vez. Yo siempre os recomiendo calidad, no cantidad, porque nos interesa que hagáis un ejercicio, una actividad que sea beneficiosa para vosotras. Entonces, más vale que sea menor cantidad y que os aporte un beneficio que no mucha más cantidad. No la hacéis de manera consciente, os fatiga en exceso y no os permite realizar el resto de vuestras actividades en el día. Entonces, siempre mejor estos entrenamientos si realizáis estiramientos. Antes, después, en ambas situaciones y si no realizáis un entrenamiento aeróbico de resistencia en aquellos días de descanso, sí que os recomiendo que realizéis estos estiramientos para mantener lo que os decía, esos balancias articulares lo más libres posibles. La pauta de ejercicios, ¿no? Para la prevención de estos síntomas. Sobre todo, ¿cuáles serían los ítems, las características de esta pauta de ejercicios? Sobre todo, que sea, hay que buscar, que sean seguros. Importante buscar un espacio que esté libre de obstáculos y una temperatura, pues, en la que estéis confortables. Estos estiramientos, estos ejercicios, sí que son, pueden producir una tirantez, una tirantez, pero sobre todo que no produzcan dolor. Si producen dolor, no es lo adecuado. Más vale tirantez. Después, lo que os decía antes, mejor calidad que no cantidad. Siempre serán mejor pocas repeticiones y bien hechas que no muchas y mal hechas. Muy importante el descanso entre estas repeticiones, entre esta actividad que nosotros vayamos realizando. Y respecto a los tiempos, cuando haya un ejercicio, una contracción de la musculatura, os recomiendo empezar con 5 segundos de trabajo y descansar 5 segundos. Luego, según vayáis viendo que toleráis esta actividad, esta contracción de la musculatura, podéis ir incrementando progresivamente estos tiempos de trabajo y descanso, a 10 o 15. Pero entre 5 y 10 segundos de trabajo y 5 y 10 segundos de pausa, sería lo más adecuado. Y respecto a los estiramientos, sí que hay que mantenerlos 15 segundos, lo que es el estiramiento puro, y luego hay que descansar 15 segundos. Muy importante. Sesiones al día, pues eso, como mínimo una. Y si podéis hacer dos o tres, mejor. Porque como son sesiones muy cortitas de trabajo, podéis ir dosificándola a lo largo del día y siempre será más beneficioso para vuestro músculo, porque le permitimos recuperarse e ir ganando. Estos son, ya os lo digo, son recomendaciones genéricas, pero ante cualquier duda siempre es mejor que consultéis con un fisioterapeuta o un médico rehabilitador que os puedan orientar en todas estas pautas más específicas para vosotros, según el caso. Para la prevención de síntomas, podemos usar todos estos materiales que os enseño. Son materiales relativamente económicos y son fáciles de conseguir. En diferentes, por ejemplo, como Amazon, de Caldón, hay varios sitios donde podéis encontrar. Entonces, yo a continuación os voy a ir enseñando vídeos con ejercicios específicos utilizando este tipo de material. Tenemos, pues, un globo para poder trabajar todo lo que es las extremidades superiores y luego todo el resto de ejercicios excepto las tintas. Las tintas de colores que son de varias resistencias para poder trabajar la musculatura. Luego tenemos, pues, la pelota terapéutica, que es la grande en la que nos podemos sentar y una pelota más pequeña para trabajar con piernas, con brazos, diferentes planos inestables, como es este cojín azul que se llama balance, ¿no? Que es de equilibrio. También los planos inestables como los pedales y estos círculos y también un cojín, este rectángulo que es suavecito, que es como si fuese una espuma en la que os va a producir un desequilibrio añadido al ejercicio que os propongo a continuación. Para ejercicios específicos para problemas de equilibrio. Ahora veréis un vídeo en el que os propongo varias propuestas. Os voy a ir explicando uno a uno, pues, cuál sería el ejercicio. Aquí simplemente lo que estamos haciendo son desequilibrios hacia adelante y hacia detrás. Buscamos una posición. Contra más juntos tengamos los pies, más difícil será la ejecución del ejercicio. Entonces aquí lo estamos haciendo de manera neutra, es decir, piernas alineadas, cadera, rodillas y pies alineados. Pero si vosotros juntáis más los pies, más difícil. Contra más separados, más fácil. Entonces lo que estamos haciendo es puntas y talones. Al inicio estábamos llevando todo el peso hacia delante para intentar aguantarnos sobre las puntas de nuestros pies y el gesto contrario que es llevar el peso hacia los talones elevando las puntas. Otra más elevamos nuestro cuerpo, más difícil es. Ahora lo que está haciendo mi compañero es aguantarse con una pierna. Está haciendo un poco de marcha estática que se dice, como si estuviéramos caminando en el mismo sitio y está combinando la elevación de una pierna y luego de otra. Entonces aquí contra más tiempo aguantemos la pierna elevada, más difícil será el ejercicio. También lo podemos hacer de la siguiente manera, llevando el peso hacia delante en una de las piernas y poco a poco, poco a poco vamos a intentar elevar la pierna que nos queda más atrás e incluso vamos a elevar el talón donde está todo el peso de nuestro cuerpo. Este es un ejercicio más complicado. Podéis hacerlo sin levantar el talón o levantándolo. Luego ya empezamos a utilizar diferentes materiales. Este sería un balancín. Entonces lo que hacemos es intentar llevar el peso hacia delante y hacia detrás. Lo que os decía, aquí hemos puesto una silla al lado para que, puede ser una silla, un mueble para que podáis vosotros sentiros seguros, en un momento dado, podáis sujetaros si hay un desequilibrio. Siempre buscamos la seguridad a la hora de ejecutar este tipo de ejercicios. Luego cambiamos nuestra posición y lo que hacemos es transferir el peso a izquierda y derecha. Aquí podemos elevar los talones, ¿vale? Flexionamos la rodilla y vamos llevando el peso a izquierda y derecha. Yo le llamo surfear esta actividad. ¿Vale? Aquí lo podéis ver. Es el ejercicio que hemos hecho antes, pero desde otro punto de vista. Llevamos el peso hacia delante y hacia detrás. Esto es para trabajar el equilibrio. Llevamos el peso hacia delante y hacia detrás. Como veis, mi compañero ha necesitado apoyarse en la pared. No pasa absolutamente nada. Luego, otro de los materiales es el cojín balance, el cojín de equilibrio. También este es un pelín más difícil que el anterior porque aquí está inflado de manera parcial el cojín y vais viendo cómo lleva el peso a izquierda y derecha. ¿Vale? Entonces, izquierda, derecha, hacia delante, hacia detrás. Entonces, normalmente tienen dos bandas. En la banda esta que es más rugosa, en la que veréis que es más sencillo adheriros a lo que es la textura, a lo que es el cojín. Si le dais la vuelta, no tiene estos pinchitos. Entonces, es quizás un pelín. Puede deslizarse un poquito más el pie. Puede ser un poquito más complicado. Pero a la hora estos pinchitos también a lo mejor son un poquito incómodos para vosotros. La presión en el pie. Como tenéis problemas también de sensibilidad, a lo mejor cuesta toleraros. Cuesta tolerar estar el pie todo el rato en esa superficie. Luego, pues aquí lo que está haciendo es con un pie encima del cojín. Está intentando dar un paso hacia delante y hacia detrás. Importante, cuando va hacia detrás, lo primero que toca es la punta. Y al ir hacia delante, lo primero que toca es el talón. El mismo tipo de ejercicio con otro tipo de material. Este cojín, que es una especie de espuma compacta. Entonces, hacemos el mismo tipo de ejercicio. Llevamos el peso a izquierda a derecha. Una marcha estática. Hacemos el apoyo monopodal. Aquí va deprisa, pero podemos hacerlo mucho más despacio. Contra más lentos vayamos más difícil es. Entonces, ahora lo que hacemos es subir y bajar de la plataforma. A un lado y a otro. Hacia delante y hacia detrás. Aquí puedes ver otra perspectiva del mismo ejercicio. Como dar paso hacia delante y hacia detrás. Hacia detrás lo primero que toca es la punta y hacia delante lo primero que toca es el talón. Luego, también, eso era un poquito más en estático. También podemos trabajar el equilibrio de manera más dinámica. Cogemos el pasillo de casa, que normalmente es estrecho. Nos facilita el poder apoyarnos en un momento dado de desequilibrio con nuestras manos. ¿Qué hacemos? Podemos ir de puntas. Caminamos de puntas. Caminamos de talones. La distancia la marcáis vosotros. Dependiendo de vuestras posibilidades, hacéis más o menos distancia. Luego hacemos el militar, que le digo yo, que es el trabajo monopodal combinando con los brazos de manera cruzada. Lo que os digo, contra más rato está arriba la pierna, más difícil es. Luego también podemos hacer el equilibrista, que es un pie delante del otro. Lo podemos hacer hacia delante y hacia detrás. Aquí para ponerle más dificultad podemos incluso cerrar los ojos. Cuando cerramos los ojos sí que os recomiendo que estéis con alguien para que os pueda ayudar en un momento dado. Pero eso es todavía más difícil. Aquí lo que está haciendo son pasos laterales y luego pasos laterales cruzando la pierna, primero por delante. Aquí no gira, sino lo que hace es volver por el mismo sitio porque así ahora la domina, la que cruza es la otra pierna y luego está el cruzar por detrás. Está haciendo por delante y por detrás. Está haciendo un combinado. Delante, detrás. Un paso por delante, otro detrás. Pero luego se puede hacer solamente por detrás. Respecto las contracturas. Las contracturas, ¿no? Esa es aquella cuando la musculatura aumenta de tono, entonces esto nos puede provocar también dolor. El hecho de no poder, por ejemplo, en vuestro caso, no poder subir la punta de los pies hacia arriba, por la debilidad de la musculatura, por la lesión del nervio, hace que la musculatura de los gemelos y el solio normalmente esté contracturada, está aumentada de tono. Entonces aquí es muy importante que nosotros intentemos contrarrestar estas contracturas. Podemos hacerlo con posiciones inhibitorias. Ahora os mostraré un vídeo en el que podéis ver cada una de estas técnicas que se pueden utilizar. Posiciones inhibitorias es el hecho de mantener una posición mantenida durante un tiempo contra la gravedad. La gravedad nos ayudará a estirar ese músculo. Luego los estiramientos típicos, ¿no? Como puede ser de gemelos, que también tenéis varios ejemplos. De cuádriceps, de gemelos, de psoas. Luego también el frío o el calor, dependiendo de cada uno de vosotros. Yo, por ejemplo, en las contracturas normalmente utilizamos el calor para bajar la contractura, pero hay quien tolera más el frío. Entonces aquí ya es a gusto de cada paciente. Y luego también tenemos pues ortesis, ¿no? Que son estas férulas que veréis más adelante. Sobre todo para los pies equinos, ¿no? Por la noche, para intentar. Son ortesis que lo que van a facilitar es el mantener una posición lo más neutra posible de esa articulación, como es el pie, para evitar que el pie vaya hacia abajo. Entonces nosotros manteniendo durante toda la noche, utilizamos esta ortesis, evitamos que la musculatura de los gemelos y el solio se vaya retrayendo, ¿no? Que se vaya haciendo más cortita. Ahora os muestro un vídeo en que pone espasticidad o que pone ser contracturas, ¿no? Lo que os decía. Estos son posiciones inhibitorias. Por ejemplo, si hay una contractura en los que son la parte interna de las piernas, los aductores, podemos hacer esta maniobra estirados y mantenemos durante unos 15 segundos la posición. Luego también tenemos este estiramiento de la musculatura de los psoas que es la que nos ayuda a elevar la pierna a la hora de caminar y también es una postura mantenida en el tiempo y nos ayudará a estirar sin tener que hacer demasiados esfuerzos. Luego está la musculatura anterior de la pierna que sería el cuádriceps que también podemos estirarla de esta manera. Aquí os pueden ayudar un familiar. Vosotros mantenéis esta postura de lado y el familiar lo que hace es estiraros la pierna hacia detrás. Aquí, como cualquier estiramiento, 15 segundos manteniendo la postura y 15 segundos descansando. Luego este es el ejercicio que os decía de un estiramiento de la musculatura de gemelos cuando está completamente estirado y ahora que tiene un poquito más de flexión de la rodilla sería del sóleo. Pero estos son los músculos que son de la pantorrilla. Esto nos interesa estirarlos para que luego también podamos hacer el movimiento de manera más fácil de subir el pie hacia arriba. Esto también sería un estiramiento pero de la musculatura posterior de la cusha, del muslo. Serían los isquiotibiales. Y también hacemos un combinado también de gemelos. Aquí no mantienen los 15 segundos pero eso, sobre todo importante mantener 15 segundos. Aquí también lo que estamos haciendo es un estiramiento de los flexores de los dedos porque la tendencia a lo mejor a tener los dedos un poquito más en garra. Entonces de esta manera podemos estirarlos. Respecto a la prevención de los síntomas relacionados más con la pérdida de sensibilidad de tacto, aquí tenéis que tener mucha precaución con los ejercicios que os propongo. Dado que como producimos unos estímulos debemos vigilar muchísimo de no reproducir en exceso este estímulo y estar siempre atentos a cómo está esa piel, si presenta algún tipo de irritación. Dado que como vosotros no tenéis la sensibilidad al completo, podríais no notar que os estáis haciendo una herida. Entonces hay que estar muy atentos a la hora de aplicar estímulos en estas áreas del cuerpo que tienen la sensibilidad afectada. Y también respecto a la motricidad fina, las actividades de la vida diaria, el ocio, las manualidades, yo a continuación os enseño un vídeo con varias propuestas que podéis hacer para trabajar estas afectaciones. Estos serían como unas bolas chiquitinas que son para hacer estos movimientos específicos más concretos. Esto sería más la motricidad más fina, más concreta, más de precisión. Entonces podéis utilizar canicas o estas bolas que se compran en los chinos. Estas son pequeñas, hay de más grandes. Luego tenemos este tipo de plastelina, nosotros lo tenemos en rehabilitación. Aquí son plastelinas con varias resistencias. Vosotros si podéis comprar plastelina de los nenes, esta que podéis encontrar en cualquier papelería, también os servirá. Pues aquí os enseño varias opciones, ¿no? Como podéis ir moldeando, pues utilizando los dedos para ir cogiendo fuerza. Puedes hacer lo que queráis. Luego también, pues se pueden utilizar las pinzas, ¿no? Las pinzas de la ropa. Se trabaja de manera analítica. Aquí está haciendo con una mano, ¿vale? Con dos dedos. Pero aquí la gracia sería que fuerais combinando con el resto de los dedos. El quinto dedo, el pulgar, con el segundo, luego con el tercero, con el cuarto y con el quinto. ¿Vale? Y así vais cogiendo un poquito más de fuerza. Claro. Hacer la pinza con el pulgar y el quinto dedo normalmente cuesta mucho más. Así vais trabajando. Luego estos son imanes. Es el hecho de enganchar, desenganchar estos imanes. Luego también está este juego de ir haciendo dibujos con las diferentes piezas. Esto también es eso. Esa precisión. Trabajar el colocar estas piezas. Dibujando algún tipo de lo que vosotros queráis o simplemente colocándolas como os apetezca. Entonces lo vais retirando y aquí lo estoy utilizando, eso, el índice y el pulgar. Pero aquí podéis utilizar el resto de los dedos para hacerlo todavía más difícil. Estas son varias propuestas de ejercicios más específicos. Luego también para trabajar la sensibilidad. Aquí pueden haber muchas texturas. Cuando os falte la sensibilidad aquí tenemos diferentes texturas que podéis encontrar en casa. Que si terciopelo, lana, lino. Son diferentes texturas que podéis vosotros ir aplicando encima de la zona que tenéis afectada la sensibilidad. Lo que vais haciendo es como una especie de caricias con estas diferentes. Claro, aquí es lija. Esto hay que tener muchísimo cuidado. Pero era para enseñaros diferentes opciones de texturas. Entonces lo que vais haciendo es aplicando como caricias en todas esas zonas. Esto es velcro también. Entonces aquí la gracia sería que vosotros podéis al inicio aplicaros unas texturas en concreto en las zonas. También una toalla. Vais haciendo estas caricias en toda esa zona donde os tenéis disminuida la sensibilidad. Entonces podéis hacerlo vosotros mismos o podéis pedir a un familiar que os ayude. Vosotros con los ojos cerrados intentáis reconocer esa textura que os están haciendo esa caricia en esa zona en concreto. Entonces aquí otros ejemplos, pues diferentes tipos de cordeles. Aquí hay una cuerda. Ya habéis visto. Diferentes texturas, lo que queráis. En el día a día hay muchísimas opciones con las que podéis ir trabajando. Este es un cordel de lana. Veis que son texturas completamente diferentes. Entonces podéis ir filanprim y vais cositas más finas y demás. Entonces es eso. Vosotros lo vais trabajando, que os ayuden. Lo vais combinando. Y así la gracia es de ir reconociendo esa textura poco a poco. Ir recuperando esa sensibilidad a través del reconocimiento de estas texturas. Incluso con cepillos de dientes eléctricos también. Podemos ofrecer este estímulo vibratorio. Estos cepillos de dientes los encontráis en el Mercadona. Son de la sección infantil. Cuesta muy poquito dinero y los podéis utilizar. Veis aquí estoy utilizando una cuchara por el hecho de que es una textura fría, muy diferente, en metal. Ofrece una textura completamente diferente. Ya habéis visto que son objetos que podéis encontrar en casa. Texturas muy fáciles. Esto puede ser un cepillo o podéis utilizar una esponja. Esponja de ducharos también. Una esponja. Veis tenéis la parte de cepillito y la parte más de la espuma. Para poder ir aplicando estos diferentes estímulos. También podéis usar un tupper, una caja y le introducís legumbres grandes, pequeñas. Aquí lo que veis son lentejas, garbanzos. Entonces podéis ir simplemente introduciendo la mano para ir notando esa sensación. Incluso podéis meter, aquí ya veis que hay diferentes objetos, esas bolas de colores, para que vosotros podáis ir identificando las diferentes texturas, los diferentes objetos que hay dentro. A ver si podéis discriminar esas diferentes formas y podéis identificarlas. Luego, pues mira, con una hoja de papel también podéis intentar partirla. La dobláis por cuatro, entonces intentáis romperla, ayuda de las dos manos. Luego también utilizar, cortar papel. Podéis hacer cortes, lo que vosotros queráis. Podéis hacer un dibujo, intentáis recortar. Vosotros mismos os aplicáis el estímulo que os interese. Incluso también con el abrir un tupper, también eso tiene su dificultad, ¿no? Tenéis que fijar con una mano y con el otro debe intentar abrirlo. Es decir, el día a día os ofrece muchísimas posibilidades, muchísimos ejercicios. La manipulación en el día a día ya os hace trabajar de muchas maneras a nivel distal, ¿no? La motricidad fina, lo que es la parte más concreta. Entonces aquí lo que estamos haciendo es trabajar analíticamente las pinzas. Vamos haciendo, ya veis, varias opciones. Vamos pasando todos los dedos y vamos trabajando musculatura más concreta según el tipo de movimiento que estamos realizando. Aquí podéis observar también que utilizando las gomas filiformes, que sean más pequeñas, más grandes, más tupidas, puede ejercer una resistencia para toda la musculatura de la mano. ¿Veis? Esta es más finita y nos permite abrir de manera más fácil. La otra es más gruesa y esto se encuentra, bueno, ya lo sabéis, en las tiendas. Las podéis comprar en papelerías también. Y esta de color verde, por ejemplo, es de los espárragos. O sea que son fáciles de conseguir. Respecto a la pérdida de destreza muscular a nivel de tronco y de extremidades superiores, os hago varias propuestas de ejercicios para que veáis cómo podéis trabajar de manera analítica con diferentes materiales. Aquí tenemos la pelota terapéutica, pelota de pilates, pelota de bobat. Aquí lo que veis es que está, mi compañero está sentado en la pelota, entonces está ejerciendo movimientos hacia delante, hacia detrás. Dibuja círculos, mueve lo que son, lo que es la pelvis hacia izquierda y derecha. Va combinando, luego está haciendo unas diagonales para un lado y luego las diagonales hacia el otro. Para ponerle un poquito más de dificultad podemos subir, intentar apoyarnos solamente con una pierna. Una se eleva, está tonificando, la otra estamos trabajando el tronco con todo el equilibrio. Además, también podemos trabajar haciendo un poco de botes, porque esto nos desestabiliza. Esto también para trabajar toda la zona lumbar, que a veces cuando tienes dificultades para caminar, toda la zona lumbar se sobrecarga bastante. Entonces, estos ejercicios nos facilitan muchísimo lo que es la flexibilización de toda esta zona. Hacia delante, hacia detrás. ¿Veis? Y aquí, incluso con un punto de apoyo, podemos tirar todo nuestro cuerpo hacia detrás y flexibilizamos, estiramos muy bien toda nuestra columna. Después, ejercicios más específicos de extremidades superiores. Pues nada, tan simple como subir los brazos hacia el techo. Hacia delante, hacia los lados. Podemos hacer un movimiento combinado. A este le llamo yo puñetazo y codazo. Luego también, movimientos, desplazamos el cuerpo hacia un lado y a otro. De esta manera estamos trabajando la musculatura del tronco, hacia delante, hacia detrás. Entonces, aquí podéis trabajar solos o con alguien que os haga el estímulo de decir, venga, tócame mi mano. Entonces, os hace ir más hacia delante, más hacia detrás. La persona que os ayuda decide hasta dónde tenéis que llegar. Esto respecto al tronco. Y luego también esta postura es muy interesante porque se trabaja muchos grupos musculares a la vez. Estáis trabajando lo que es tronco, extremidades superiores e inferiores. Intentáis combinar, si este ejercicio lo veis demasiado difícil, lo podéis combinar que solamente se suba una pierna. A un lado, primero una pierna, con los dos brazos apoyados, primero sube una pierna y luego la otra. Y si no, lo podéis hacer combinado. De manera diagonal, sube una pierna y el brazo contrario. Este es un ejercicio muy completo. Respecto a la pérdida de destreza muscular en extremidades inferiores, ¿cuáles son las propuestas? ¿Qué os hago? Podemos trabajar estando estirado, hacer el puente. Apoyamos bien los dos pies. Intentamos levantar la pelvis y aguantamos unos segundos en esta posición. Este es un ejercicio muy importante para trabajar el hecho de levantarnos luego y poder caminar. Trabaja toda la pelvis, toda la estabilización del tronco y es muy interesante. Luego también podéis hacerlo un poquito más difícil estirando. En vez de con el apoyo de ambas piernas, una de las piernas se eleva. Eso es mucho más complicado. A la hora de levantaros, fijaros cómo lo ha hecho. Se pone de lado, baja piernas y nos ayudamos del codo. Esta es la manera más segura de levantarse. Luego, estando sentados, también se puede trabajar todo lo que es el movimiento de la pelvis. Podéis hacerlo en una silla, podéis hacerlo en la cama. Y aquí se ha puesto de lado para que vierais el movimiento que buscaba. Este movimiento también lo hemos hecho con la pelota terapéutica. ¿Qué más podemos hacer? Punta y talones. Este es un ejercicio que cuesta. Punta y talón. Elevamos también la pierna, la mantenemos bien estirada, bien erguida. Intentamos tirar la punta del pie hacia nosotros. Si no podemos, nos ayudamos de un cinturón, de una sábana, de una toalla, de una cinta que nos ayude a tirar del pie hacia nosotros. Aquí elevamos las piernas como si subiéramos unas escaleras. Ahora con las manos estamos ejerciendo una resistencia hacia adentro y hacia afuera. Para la resistencia hacia afuera también lo que podéis hacer es ataros una cinta de estas elásticas de resistencia de colores. Os latáis entre las piernas e intentáis abrir las piernas contra esta cinta, contra esta resistencia. Respecto a la pérdida de destreza muscular, todo lo que es la función ventilatoria, existen varios ejercicios. Podemos hacerlo a través de un espirómetro de incentivo volumétrico, que aquí lo que buscamos es a través de este aparato intentar hacer unas inspiraciones a unos volúmenes en concreto. Esto pues mejor si un fisioterapeuta os orienta en cómo realizar la técnica correctamente. Y luego respecto a ejercicios respiratorios tenemos las abdominodefragmáticas, que es trabajar todo lo que es el diafragma intentando coger aire por la nariz y soplar por la boca. En el momento que soplamos por la boca la barriga va hacia adentro. En el momento que inspiramos, cogemos aire por la nariz, la barriga va hacia afuera. Así trabajamos toda la musculatura respiratoria y luego también de manera costal, es decir, llevando, podemos poner nuestras manos encima de las costillas e intentamos hacer toda la respiración lo más profunda posible. Intentando coger aire por la nariz, inflamos bien el tórax y al soplar por la boca se esconde este tórax. Como actividades también más divertidas, más ociosas, tenemos como cantar y silbar. Esto también nos hace trabajar todo lo que es la musculatura respiratoria. Respecto a las dificultades para caminar, aquí veis una imagen de lo que sería una fase, un ciclo de marcha normal. ¿Cómo podemos trabajar esta marcha? Pues haciendo unos ejercicios que hemos hecho anteriormente, ya hemos mostrado, pero si no es hacer, por ejemplo, la marcha de manera exagerada, intentando como si estuviéramos yendo a la luna. Como si estuviéramos desgrabados, intentando hacer el movimiento bien exagerado. Hacia atrás primero lo que toca es la punta y hacia adelante lo primero que toca es el talón. Fijaros. Como realizamos el gesto. Luego también podemos hacer la marcha a cuatro patas. Esto también nos ayuda a trabajar la disociación de las cinturas, tan importante para mantener el equilibrio. Hacemos el gesto de gatear. Muy importante también. Es un trabajo muy potente. En cambio, si tenemos dificultades para caminar, ya conocéis, seguramente muchos de vosotros conocéis que hay varias opciones que os facilitan el poder de ambular. Tenemos bastones de todo tipo, dependiendo de vuestro tipo de marcha, pues el fisioterapeuta o el médico rehabilitador os recomendará cualquiera de estas opciones. O incluso si tenéis muchas dificultades para de ambular, para los desplazamientos de largas distancias disponemos, hay muchísimos modelos de sillas convencionales, sillas eléctricas, de las que os podéis beneficiar. Luego, como ortesis, estos son elementos que os facilitan el que el pie no caiga hacia el suelo. Como no tenéis la capacidad de subir el pie hacia arriba, tenemos unas ayudas externas que nos facilitan el poder caminar. Tenemos lo que son las ortesis más rígidas, como son las de la parte superior. Y luego tenemos las ortesis más ligeras en las que el pie puede colaborar. Como es la de aquí abajo, la que son dos cinturones negros. Esto es tipo boxia, es un futaz, que el paciente tiene la capacidad de subir ni que sea parcialmente la punta del pie. Entonces, esto nos permite hacer una marcha, pero en el momento que se fatiga esa musculatura, no hay peligro de caída, de tropiezos, dado que siempre se mantiene una postura de 90 grados. Para otro trabajo importante que a mí me interesa que vosotros también sepáis es cómo levantarse del suelo. Dado por el alto riesgo de caídas, es importante que sepáis cómo debéis levantaros del suelo. Y si no, también el hecho de practicarlo es una actividad muy importante, muy buena para ir viendo cómo, veis, se ha puesto de lado. De boca arriba se pone de lado. De aquí se pone de cuatro patas. Y aquí lo interesante es intentar buscar un punto de apoyo para hacer el impulso final para levantarse. Siempre intentar buscar un punto de apoyo. Eso es muy interesante. Y bueno, ya está. En un principio, esta sería mi presentación. Espero que os haya gustado, que os haya servido. Y que podáis utilizar toda esta pauta de ejercicios para vuestro día a día. Y nada, como resumen, intentar insistir en la importancia de que seáis lo más activos posibles. Es una enfermedad a la que padecéis que hay que trabajar muchísimo porque se mantiene durante meses. Entonces, es muy importante que seáis constantes en la ejecución de ejercicios y cualquier actividad física. Dado que os va a permitir mejorar o mantener todas esas ganancias que habéis conseguido en los primeros meses de la enfermedad. Nada, despedirme y agradeceros vuestra atención. Buenas tardes.